... ... Elcepcionado González Castañeda del departamento de Bomberos y Popper. ¿Qué le reportan aquí? ¿En qué cruz? Al paso se encuentra una volcadura de dos vehículos una Voyager y una Honda Pilot. Se rescata de la Voyager a tres personas, dos de ellas lesionados y una mujer de 22 años y una menor de tres. ¿Cómo se da la acción? Parece ser que por ahí hay una persecución, uno de los vehículos presuntamente robado golpea al de la Voyager o casinando a la voyager. ¡Suscríbete al canal!